Hola queridos, soy Jenchi, me he cambiado de escenario, ahora estoy aquí en mi Reggie que compré, como sabéis, en una página web de un sitio de artesanía de Pernambuco y estoy encantada con mi Reggie, está un poco mal colocada, la tendría que haber colocado un poquito más para allá para que no se me doblase tanto la espalda, porque se me dobla la espalda, a ver, ¿veis? aquí no, no me veis, otro día la os enseño mejor, que no he venido a hablar de la Reggie, de la maca en español he venido a hablar de las curiosidades que vivo yo aquí en Brasil y que os gustan tanto que os gusta que os cuente anécdotas y que os cuente cositas que me llaman la atención y justamente hoy me ha pasado una de las millones de cosas que me parecen curiosas aquí en Brasil por ejemplo, una que ya llevaba yo mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza y diciendo esto se lo tengo que contar a mis seguidores y además, los que hablan español y viven en Brasil o vienen de vacaciones o lo que sea pues van a coincidir conmigo porque seguro que se han dado cuenta de esto y si no, ya me lo diréis en los comentarios que esto me ayuda mucho que os suscribáis, que compartáis el vídeo, que escribáis comentarios que veáis los vídeos hasta el final, todo eso me ha ayudado mucho, el caso los que no son de aquí, de Brasil, seguro que se han fijado en esa peculiaridad de los brasileños y los brasileños que viven en España o que viven en otros países se van a reír con esto pero es una gran verdad y es que ellos te preguntan el nombre y nunca más se les olvida ellos te preguntan, ¿cuál le tiene un nombre a mí? y tú dices el nombre más raro del mundo como el mío, virtudes que ellos dicen virtuís si yo no digo mi nombre brasileñizado, virtuís no saben lo que les estoy diciendo por eso muchas veces utilizo mi primer nombre que es María ¿cuál le tiene un nombre a mí? María María, no te mego María está perfecto porque hay muchas Marías en Brasil también pero cuando digo virtuís porque es mi nombre más profesional ellos dicen, virtuís, no sé qué nombre más bonito qué nombre diferente nunca o vi ¿vos sabía qué significa virtuís en Brasil? siempre dicen eso y es que me hacen mucha gracia y me parecen muy cariñosos porque me explican todo lo que significa la palabra virtuís que virtuís son cosas buenas que peca con mi nombre qué nombre diferente tan bonito a mí me ha empezado a gustar mi nombre aquí en Brasil porque en España es un nombre de persona mayor no hay virtudes por ahí jóvenes pero bueno, el caso es que lo que me hace gracia no es los comentarios que me hacen después de que les diga cuál es mi nombre sino que siempre, siempre, siempre se acuerdan del nombre o sea, es que yo paso sofocos porque cuando ellos me dicen su nombre se me olvida a los tres segundos y digo, no, no, no se te puede olvidar no se te puede olvidar el nombre de fulano no se te puede olvidar y llego a mi casa intentando acordarme como el otro día el nombre de la lavandería que es un portugués donde yo llevo la ropa a lavar y se me olvidó su nombre y le dije ay señor, disculpe porque parece que es una gran ofensa es una ofensa olvidarte del nombre de una persona en Brasil porque ellos nunca se olvidan del tuyo y entonces yo le dije ay disculpe es que sí, use un nomi el Norberto y yo llegué a mi casa pensando Norberto, 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 Norberto que no se te olvide nunca más Norberto el nombre de la lavandería se llama Norberto pues yo llegué pensando en Norberto, Norberto, Norberto pues hoy me ha pasado otra cosa y es que me he encontrado en el abajo en mi edificio con un vecino que vive en el segundo yo vivo en el decimosegundo con su hermano que hace miel y son muy divertidos los dos el de la miel está en su rollo de sus abejas y siempre me enseña las fotos del campo y del pueblo donde hace la miel que luego otro día os voy a enseñar si queréis me voy a la casa de mis vecinos a hablar con mi vecino para que cuente su historia también donde se puede comprar la miel si estáis en Brasil y con su hermano que es un apasionado de la historia el hermano me encanta porque el hermano tiene un montón de libros de Laurentino Gómez y me cuenta muchas cosas de Brasil y yo le conté también muchas cosas y tenemos una conexión muy graciosa el caso es que me lo he encontrado hoy en la portería y estaba con una chica joven que me ha presentado ah mira virtudes esta chica vive en no sé qué en el octavo en el octavo y es mineira y le digo yo ah sí eres de Minas que guay me encanta Minas la verdad es que me encanta Minas ya lo he dicho muchas veces me encanta Minas Gerais el último vídeo que publiqué fue haciendo una visita en San John del Rey no San John del Rey no veis hasta los nombres de los pueblos se me olvidan los cambios no no otro sitio cómo era el nombre del sitio ay madre me he quedado en blanco bueno el caso que tengo ahí el vídeo de la serra de Mantiqueira en Minas Gerais y muchas historias en Minas Gerais conocí las ciudades históricas conozco Lluís de Fora conozco Belhorizonte he ido a la última vez que fui fui a un partido del Atlético Mineiro también fui a conocer la sede del Cruzeiro vi todos los espacios donde entrenan las chicas en fin todas las cosas estas que yo hago de mi fútbol y entonces yo pues claro una minera en mi edificio simpática y joven y yo le pregunto a su nombre he hecho una brasileirada y yo le digo ¿cuál es el seu nomi? y ella me dice Mariana y yo pensando Mariana, Mariana, Mariana no se te puede olvidar Mariana, Mariana la vecina del octavo se llama Mariana porque ya nunca me puedo olvidar cuando me la encuentro por aquí va a ser ¡ay Mariana! ¡tudo ven! ¡beleza! porque ellos hacen lo mismo conmigo cuando yo me encuentro la gente que a lo mejor la he visto una vez en la vida durante tres minutos y le he dicho mi nombre luego me dicen ¡ay virtudis! ¡tudo ven! y yo ya me van a poner en un compromiso que yo no me acuerdo de su nombre a ver qué hago bueno no sé si os ha pasado a vosotros o si esto no sé por qué lo hacen porque es que en España la gente no se acuerda tanto de los nombres de las personas o a lo mejor no sé si son gente que no son tus amigos pues no pasa nada si te has olvidado del nombre o sea le saludas no importa tanto el nombre pero aquí en Brasil lo del nombre es muy importante ¡bongia! ¡virtullis! ¡tudo ven! yo ¡bongia! ¡Walter! ¡beleza! ¡tudo ochimo! ¿y vosotros? no, no yo tengo que acordarme de todos los nombres porque es que si no de verdad y yo paso esos focos en serio porque es que es como un compromiso pero es que tengo tantas cosas en la cabeza tantas informaciones tanto tanto se me ha olvidado el nombre del pueblo de Minas Gerais imagínate si no se me va a olvidar el nombre de la gente que se me olvida ¿cómo es posible? yo eso de la memoria de nombres no tengo no tengo no sé vosotros si tenéis o no tenéis pero de verdad es que me voy a tener que llevar una agendita y decirle a la gente perdona que voy a apuntar aquí tu nombre para que no se me olvide más y una referencia el de la panadería fulano el de la papelería fulano el de la lanchonete y de aquí tal y ya no se me olvidan ningún nombre de nadie y estamos todos bien y todos felices bueno no sé una tontería que se me acaba de pasar por la cabeza y la tenía que compartir aquí con vosotros ¿qué os parecen estas situaciones? decirme cuál es vuestra relación con los nombres de la gente si os acordáis si no os acordáis si vosotros también siempre os olvidáis como yo contadme vuestras situaciones así peculiares con cosas de nombres y también estoy pensando hacer un directo por primera vez en Youtube porque no he hecho nunca un directo en el canal y quiero hacer más vídeos quiero tener más contacto con vosotros sobre mi experiencia en mi primer carnaval en Río de Janeiro que no había estado en Río de Janeiro en carnaval nunca y este año he estado por primera vez y ha sido genial o sea es que me ha subido la energía el astral como dicen aquí en Brasil la la el ánimo no sé como que estoy así más brillante más brillante gracias al carnaval os lo contaré en un directo un besito suscribíos al canal comentad darle a me gusta y todas esas cosas que dicen los youtubers y que yo voy a tener que empezar a decir también porque esto tiene que crecer 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 un beso un beso Gracias.